Genia cumbia, palmas arriba, palmas, hey, to'na, 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 a banda sombra dice Todo con las palmas está arriba A ver, estamos teniendo mil a vela con las palmas Estamos con las palmas Para la gente procedida de mil a vela Vamos a placer a unos amigos, ya ves a 15, ya ves a 15, ya ves a chicas A banda sombra son unos y vengan a ver, ese gorito Dice Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Dice Pero si tú quieres Unido Queremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Por eso Ya no No, 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 no Y las palmas 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 Y todo mundo con las palmas Arriba dice Esta es la banda sombra para ti Arriba mi pila Dale, dale, dale Oh, 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 oh Y las palmas, las palmas, las palmas Arriba, mi grande Seguimos con las palmas, señores Grabando al vivo, internacional A banda sombra para ti Dicen, dicen Y arriba Y en las palmas arregladas Son, son, son Dicen Y en las palitas arriba Todo el mundo cantando con nosotros Que se escuche Y hablame de ti Cuéntale De su vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida Porque dice Sé que tú no puedes Y aunque intentes De olvidarme Siempre volverás Una de otra vez Una de otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco No tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño Mi amor Y te extraño No cabe duda Y es verdad Que la costumbre Y es más fuerte que el amor Y es más fuerte que el amor De olvidarme Y siempre volverás Te extraño Y es más fuerte que el amor 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 Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Arriba señores Y esto es Abanda Sombra Y esto es Abanda Sombra Sé cuando miro el mar Que una mujer fantasma Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te vi Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Y las palmas arriba Y las palmas arriba No quiero dormir cansado Para no pensar en ti Para no pensar en ti Quiero dormir Quiero dormir eternamente Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Y las palmas arriba Y la palmas arriba Fuerte 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 Y la palmas arriba Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Y la palmas arriba No quiero dormir eternamente Veré No quiero dormir eternamente